¿Sabríais cómo actuar cuando te aparece un jabalí? Los jabalís últimamente los estamos viendo por todas partes. Lo estamos viendo más por la ciudad, por el campo, etc. Cada vez hay menos cazadores y cada vez tenemos más jabalís. ¿Qué ocurre? El jabalí en sí es bonito verlo. Es un cerdo grande, peludo, pero es extremadamente peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, la forma correcta de actuar, si lo veo con un poco de distancia, es, primera, intento no hacer ruido, me quedo quieto. Si veo que el jabalí viene hacia mí, obviamente empezaré a pegar gritos, a moverme, intentando que él se vaya. Pero si viene hacia mí, ¿de acuerdo? Siempre se comete el gran fallo, que es cuando él ataca, intentar frenarlo, intentar pararlo con las manos. ¿Qué ocurre? Yo voy a coger la cabeza, pero los colmillos están más adelante. Aquí tengo las arterias, ¿de acuerdo? Y el jabalí es especialista en qué? Con los colmillos que tiene, cuando ataca, levanta la cabeza y obviamente nos iría en una zona que no nos interesa. Por tanto, si el jabalí te ataca, primera, intenta buscar un lugar elevado, ya sea una piedra, ya sea un árbol, porque son muy malos trepadores. Pero, lo más importante todavía, nunca le ofrezco el interior de las piernas. Piernas cerradas, ¿de acuerdo? Intentaría hacer un quite, porque van a toda leche, parece una moto de 60-70 kilos, que viene a 30-40 por hora, toda leche, con mucha potencia, ¿de acuerdo? Intentaría hacer un esquivo. Y si no puedo, piernas lo más cerradas posible y intento quitarme el jabalí de encima. Pero, siempre que pueda, intentaré evitar el contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!